Este es un informe especial. Este es un informe especial. Y mucha atención a este informe especial sobre la situación del clima. Ya voy a estar con Ramón Maldonado en la ceiba. Ya voy a estar también con Orlin Castro, que nos dice que está lloviendo en San Pedro Sula. Ya voy a estar haciendo contacto también con Carlos Raudales, aquí en Tegucigalpa. Aquí está en El Mirador, ahí por el Virichiche, ahí por el Estadio Nacional. Ya voy a ir también con esos sortos que están en El Picacho. Pero rápidamente voy con Jorge Bonilla, Ensenados, que nos dice que prácticamente no se debe de navegar allá en el Caribe, en la zona norte del país. Y otras recomendaciones importantes. Jorge Bonilla. Gracias compañeros en Estudios. Efectivamente me encuentro con Don Will Ochoa de Desenados, Copeco. Don Will, muchas gracias. Sobre las situaciones climatológicas, ¿qué nos puede informar? Sí, muchas gracias. Muy buenas, amales, televidentes. Es un placer saludarles. Desearles un feliz año. Hemos de decirle que, pues en cuanto a las condiciones del tiempo, continuamos con esta masa de frío, verdad, débil, que se está desplazando por el territorio nacional, el cual nos está generando mucha nubosidad, lluvias de intensidad de moderada fuerte, más que todo en el sector de la región insular, de la región norte, del Valle de Sula. Ante más regiones, pues con lluvias y llovinas débiles, como ser occidente, la parte central, y también el sector oriental, donde tendremos condiciones realmente estables, ya sería en la región sur. Sobre la situación de los aeropuertos, ¿cómo están operando? Bueno, están operando restringidamente, debido a que, pues, tienen una visibilidad bastante reducida. Estamos hablando de 3 kilómetros a 4 kilómetros los 4 aeropuertos. Incluso desde Tegucigalpa tienen una visibilidad de 2 kilómetros, el cual hace que se maneje, más que todo, la aviación ya vía instrumentos. Sobre la situación para las naves en alta mar. Bueno, la navegación está cerrada en vía marítima hacia el sector de la Isla de la Bahía, debido a que tenemos un oleaje bastante peligroso, de 4 a 6 pies cerca a la costa, y con máximos de 7 a 9 pies en el sector de la Isla de la Bahía, debido a que tenemos los vientos acelerados y con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora. Ya para concluir, ¿dónde se está reportando la temperatura más baja, aquí en territorio nacional? Bueno, más que todo, estamos hablando del sector occidente. Santa Rosa de Copán tiene una temperatura máxima de 17 grados, ya la Esperanza con temperaturas de 14 grados. El sector de Ciguetepec, que también de igual manera, con una temperatura de 14 grados. Tegucigalpa, pues al momento tiene una temperatura de 17 grados, y donde estaría un poco más cálido, estaríamos hablando del sector sur, que aquí, pues tenemos temperaturas máximas de 32 grados. La noche en Teucigalpa, para la madrugada, ¿cómo se va a percibir? ¿Temperaturas? Bueno, muy frescas. Estaríamos hablando con temperaturas de 15 grados. Muy amable, gracias. Compañeros en Estudios, este es el informe que tenemos desde Copeco Senados a Preparar Abrigos. Retornamos.